Bienvenidos a esta maratón de leyendo y pensando la biblia Llegamos a Primera de Reyes y lo vamos a hacer todo Vamos a ver un montón de estudios y de reflexiones Sobre todas las historias de Primera de Reyes Que son muchas y muy interesantes Pero estas reflexiones ya las grabé hace unos meses Cuando hicimos un estudio sobre esto con la iglesia Igual si querés andar y buscar el canal de la iglesia de Bautista Dulam Que están un montón de predicaciones y cosas más De verdad vale la pena, gracias por acompañarnos Y suscríbete, dale ¿Qué te parece si yo te digo El legado espiritual es más fuerte Que el legado de sangre o que el legado familiar? Es una frase muy rara Capaz que decís no entiendo nada Bueno Pero bueno, saben que acá tengo Primera de Reyes 14 El tema es que no sé si vamos a ver mucho Acá esto juntos Del capítulo y todo lo demás Porque tengo que resumir Un montón de historias Del capítulo 14 y el 15 Así que te recomiendo Anda Y Léelo vos Es una lectura súper interesante En realidad Y la otra razón por la que no tomo mate Cuando estamos juntos acá Es porque si no no puedo hablar Y se hace más largo el video Pero bueno Cuando estamos acá en Primera de Reyes 14 Mira, te quiero resumir Algunas cosas Veníamos hablando la vez pasada Hablamos de Jeroboam Y de Roboam Roboam Era hijo de Salomón Que se quedó como rey de Judá Fue el que perdió Por culpa de él un poco se dividió el reino Él hizo lo malo ante los ojos de Dios Y Jeroboam fue quien Dios le habló a través del profetaías Para decirle Mira, vos te vas a quedar con las 10 tribus del norte Y eso terminó pasando Lo eligieron a él como rey Después que las 10 tribus del norte Se rebelaron en contra de Roboam Así que eso Un recordatorio de la vez pasada Y seguimos ahora Entonces Mira, te voy a resumir muy brevemente Algunas historias acá del capítulo 14 Y del capítulo 15 también Entonces mira Vamos a mirarlo Si bien en estos capítulos están mezclados Yo te lo doy por reinos Recuerda que a partir de ahora Y ya nunca más vamos a hablar de Israel completa Así la Israel que tuvo David Y que tuvo Salomón o Saúl Sino siempre vamos a hablar De un reino dividido A partir de ahora Reyes, Crónicas Nos cuenta la historia De dos reinos distintos Por un lado Israel, aunque tiene el mismo nombre Es medio confuso Sigue siendo el reino del norte Las 10 tribus del norte Y Judá La tribu del sur Que es en la cual Seguía estando el linaje de David Pero en el norte no Ahí hubo un lío bárbaro Y algo bien fácil de acordarnos Es que en el norte No hubo ningún Nunca volvió a haber un rey bueno Todos los reyes hicieron lo malo Ante los ojos de Dios Y en el sur Por eso también fueron los primeros En irse en cautiverio Al exilio Y en el sur Siguió el linaje de Israel Eran bastante malos los reyes Pero cada tanto Aparecía alguno Que hacía lo bueno Ante los ojos de Dios Y es un poco lo que vamos a ver hoy Entonces mira Arranco con el norte Todos los malos Los que ya no pertenecían Al linaje de Israel Jeroboam Hace lo malo Ante los ojos de Dios Reinó 22 años Y lo primero que se nos cuenta Ahí en el 14 Para que me paso acá Esta vista Lo primero que se nos cuenta Ahí en el 14 Es una historia De que uno de sus hijos Se enferma Y él manda con su esposa Buscar al profeta Aías Que fue el que le profetizó Que él iba a ser rey Digo Ah este sin duda Es un hombre que sabe Lo que va a pasar Que escucha la voz de Dios Vamos a buscarlo Y este profeta le dijo Minga que se va a salvar tu hijo Le va a ir horrible Se va a morir Pero agradece que Él por lo menos Es el único Que va a ser velado Va a ser llorado Por el pueblo Porque el resto No van a tener ni chance Y le dice ¿Por qué? ¿Por qué Dios va a hacer esto? Porque vos Siendo que Dios Te entregó el reino No buscaste hacerlo bueno Ante los ojos de Dios Hiciste lo mismo Que venía siendo Robam También hiciste lo malo Ante los ojos de Dios Así que vemos Que aunque pertenecía A otra familia No buscó volverse a Dios Sino que hizo cualquier cosa Y Dios le quitó su reino Muere este hijo Después viene Otro hijo de él De Jerobam Viene Nadab Que solamente aguantó Dos años en el reino También hizo lo malo En esos poquitos dos años Ante los ojos de Dios Y que le pasó Fue asesinado Por otra persona De otra familia Que se llamaba Baasa Este Baasa Hizo lo recontra malo Ante los ojos de Dios Arrancando por Quitarle el reino A Nadab Y él estuvo ahí 24 años reinando Así que acá Tenemos estas Tres generaciones De reyes En el norte Hacen lo malo Ante los ojos de Dios Tiene un hijo Que muere Después el otro Está reinando Solamente dos años Y después por Baasa Es asesinado Y Baasa es el que se encarga De matar a todos los otros hijos Y los otros descendientes De Jeroboam Para que ninguno Se le ocurra Reclamar el reino Vamos ahora A Judá Rapidito En Judá Arrancamos con Roboam Que Roboam Reinó 17 años Hizo lo malo Ante los ojos de Dios Y después vino Vino su Su hijo ¿Cómo que se dice? Vino su hijo Abiam Que Abiam Solamente reinó Tres años También hizo lo malo Ante los ojos de Dios Lo que Lo que sabemos también De Roboam Es que No por amor Aunque hizo lo malo Ante los ojos de Dios Dios por amor A David No lo quitó del reino No quitó su familia Del reino Pero lo que sí hizo Fue esto De que Irónicamente Y digo irónicamente Por Salomón De que fue el que se metió Y el que fue Egipto El rey de Egipto Vino a Roboam Y le robó todo Saqueó todos los tesoros Del templo Y del palacio Todas las fortunas Que su padre Salomón Había acumulado Se las robó El rey de Egipto El faraón Y entonces Roboam Terminó ahí Medio en la pobreza Pero bueno Pero su hijo igual Vino a reinar Que se llamaba Abiam Y Abiam También hizo lo malo Ante los ojos de Dios Y similar Al otro rey del norte Solamente reinó Tres años Después de esos tres años Bueno La queda Pero ahí viene Asa Que Asa Es el tercero Del sur De Judá Que Asa Interesantemente Se nos dice Que él reinó 41 años Mucho más Que cualquiera De los otros Y un periodo Muy similar Al que reinó David Al que reinó Salomón Se nos habla De que Dios Le dio cierta estabilidad Y la característica Lo interesante Es que Asa Milagrosamente Hizo lo bueno Ante los ojos De Jehová Es como esta excepción Que aparece en toda esta historia Hizo lo bueno Entonces Rápido Mira Quiero que pensemos Algunas reflexiones Algunas cosas Que nos lleva a pensar Esta historia Esta sucesión De generación En generación Por un lado Es interesante ¿Se acuerdan? De Basa En el norte Fue el último rey este Que asesinó A Nadab Para quedarse con el reino Igualmente Hizo lo malo Ante los ojos de Dios Basa Era de otra familia Y Asesina A todos ellos Para quedarse con el reino Pero repitió Los mismos errores Entonces Él No era de la misma familia Pero si mantuvo Un legado Espiritual Llamémosle Si siguió Esos malos ejemplos No es que él Se quiso quedar con el reino Quiso sacar del poder A la familia De Jeroboam Y de Nadab Por un tema De no poder aguantar Las injusticias No poder aguantar Lo mal que se estaban Haciendo las cosas No era por eso Simplemente Lo que él quería Era poder Y Y el querer eso No No solucionó El problema Que se venía dando De generación en generación Sino que Lo agravó Y Dios también Después lo juzga Por eso Entonces Él era de otra familia Tenía la oportunidad De hacer las cosas Diferente Pero no lo Hizo Repitió los errores De los reyes anteriores Aunque eran de otra familia O sea que este legado Espiritual De hacer lo malo Ante los ojos de Dios Se mantuvo A pesar de que era otra familia Por otro lado Tenemos a Asa Este tercer rey Que vino en Judá Que era así descendiente De Roboam De De Abiam Si me olvido ese nombre Porque solamente Reinó tres años No hay mucho Para acordarse de él Pero bueno Era descendiente De todos estos Y sin embargo Él decide hacer Lo bueno Ante los ojos de Jehová Y es muy interesante Porque Este era hijo De estos reyes Bueno De Abiam Y era nieto De Roboam Y es muy interesante Porque en realidad No tuvo buenos ejemplos Todo lo que vio Era rebeldía En contra de Dios Era levantar templo Hacia otros Era hacer las cosas Completamente opuestas A la voluntad de Dios No tuvo ningún Buen ejemplo En su familia Incluso se nos cuenta De una tía abuela de él Una hija de Absalón Que era como una Una de las principales Ahí profetisas O sacerdotisas Ahí de una de las diosas Que había empezado A adorar el pueblo Todos los ejemplos Que él tenía a su alrededor Decían que él Por lo que él había aprendido Por su familia Iba a seguir Haciéndolo malo Sin embargo Decide hacerlo bueno Entonces él quiebra Con esta tradición familiar Llamémosle De hacerlo malo Entre los ojos de Dios Y él vuelve el camino De su antepasado David A quien él no había conocido Sin embargo Él vuelve A buscar y obedecer al Señor Entonces La pregunta acá es Si él No sigue el legado familiar Sino que sigue una especie De legado espiritual Llamémosle Que es el que había dejado David Un antepasado A quien él no conoció Vemos que el legado espiritual Es más fuerte en los dos casos En un lado Para hacer el mal Y en este Para volverse a Dios Entonces Algunas preguntas prácticas Que nos pueden ayudar ¿Cómo habrá Asa Conocido de Jehová? No nos lo dice esto Pero A ver De su padre De su abuelo De su tía abuela No lo conoció Entonces No No era No era algo obvio No nos lo dice la historia Pero es muy probable Porque también después Con el rey Joaquín Más adelante Otra historia que hay Se nos da como esta idea Que probablemente Tenga que haber sido Con los escritos Que habían dejado Los escribas Que había gente Encargada de contar La historia real Y era en algún momento Cuando se hizo rey O en algún momento Mientras le enseñaban Cuando él iba creciendo Se le fue contando La historia del reino La historia de su dinastía Y fue viendo La historia de ese patrón De que cuando la gente Amaba y temía a Jehová Las cosas iban bien Pero cuando la gente Se alejaba de Dios Las cosas empezaban A ir muy mal Mal y muy mal Entonces quizá A través de esa historia A través de Literalmente La palabra de Dios De la historia De su pueblo De su familia Que es lo que después Nos quedaría Como la palabra de Dios O bueno O otros libros Que no los tenemos La palabra de Dios Pero que también existieron Para contar la historia De estos reyes Él entendió A pesar de lo que hizo Mi padre A pesar de lo que hizo Mi abuelo Yo me tengo que volver A Jehová A este Dios Que no conozco Pero tengo la palabra De Dios Para conocerlo Entonces esa es Probablemente la forma En la que le hizo Entonces a nosotros Esto lo que nos tiene Que recordar es No importa la situación Tu legado familiar No importa las cosas Que vos hayas vivido Vos tenés una oportunidad De romper con eso De que esa historia No se repita Y no estoy hablando De lo que en algunas iglesias Se habla De maldiciones generacionales De todo ese tipo de cosas No, no, no Estoy hablando De algo mucho más lógico De algo mucho más práctico Que es que nosotros Solemos repetir Lo que nosotros mamamos En nuestra infancia A medida que vamos creciendo En los ejemplos Que tuvimos cerca Si nunca tuviste cerca Un hombre hecho y derecho Seguramente Te cueste más hacerlo Si nunca tuviste Alrededor tuyo No creciste con gente Que ame a Dios Que lo honre Que haga las cosas bien Que busque a Dios Que sirva en la iglesia Que se sacrifique Por los demás Te va a ser muy difícil Hacerlo Pero no es imposible ¿Por qué? Porque Dios Es el que te puede bendecir Como lo bendijo A Asa Para volverse a Dios A través de la palabra de Dios Y a través de También de la promesa Dios nos dice Este pasaje Que Dios estaba ahí Manteniendo su promesa A su siervo David En mantener Una dinastía para él Entonces Asa Se volvió a Dios Y la otra pregunta También bastante práctica Es ¿Cómo ¿Cómo podemos nosotros Acercarnos A otros Asas? A otra gente Que su historia familiar Dice que es imposible Que ellos sigan a Dios Es imposible Que ellos se vuelvan Es muy difícil Que ellos puedan No tienen buenos ejemplos A los cuales seguir Pero sin embargo Se nos dice Que si nosotros Podemos acercarnos A ellos Con la palabra de Dios Con una palabra de esperanza Con una palabra de decir Mirá Si vos te aferras a Dios Y lo buscas Es posible La vida de esta gente De estos chicos De estos adolescentes Puede cambiar Y acerquémonos entonces Si Dios ha transformado Nuestra vida A través de su palabra A través de los ejemplos A través del Espíritu Santo Corando a nosotros Acerquémonos a otros Y digámosle Mirá Hay esperanza Vos no tenés que seguir Tu legado familiar Vos podés tomar Un legado espiritual De gente Que ha hecho las cosas Bien delante de Dios Para que vos hoy Puedas retomar ese camino Para que vos te puedas Arrepentir Buscar a Dios Buscar su gracia Y empezar una vida nueva Así que Ese también es un desafío Para nosotros A cómo nos podemos acercar A otras personas Para contarles Lo que Dios Ha hecho a nosotros Y mostrarles esa oportunidad Esa esperanza De hacer lo bueno Ante los ojos de Dios Y tener un futuro Esperanzador Así que bueno No quería que fuera muy largo Esto también es un resumen De la charla De esta reflexión Que dimos ayer En la reunión de oración Así que bueno Suscribite al canal Si llegaste hasta acá Es porque estas reflexiones Te gustan O Dios te habla O lo que sea Suscribite para estar atento A las próximas prédicas O reflexiones Vamos arriba Nos vemos Y si tenés tiempo Mirate alguno De los otros videitos Que te van a aparecer Sugeridos por ahí Un fuerte abrazo Dios te bendiga Y nos vemos pronto Cualquier cosa Nos escribís Dejá algún comentario De algo que te hayamos Llamado la atención De alguna pregunta Nos vemos Chau 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 Chau